Arrancamos de esta manera los espectáculos. Tenemos a un Julián Suki que a veces dice una cosa, a veces dice otra. A mí me da pena porque yo creo que Julián en su momento no ha sabido manejar mucho la crítica por todo el cariño que siempre ha recibido de la gente y de su ex relación con Gidea Eslava. Pero ahora parece que se está olvidando de ciertos detalles. ¿Por qué te lo decimos? Porque ahora parece que ha desmentido nuevamente el haberle sido infiel. Y hay un audio que todos hemos escuchado en su momento. Por supuesto, Valeria. Hay pruebas contundentes de su propia voz. Entonces es un poco complicada su situación, pero acá vamos a analizar estas contradicciones de Julián Suki contra él mismo. Porque sí, esto es un Julián versus Julián. Por otro lado, Gidea. Gidea ha decidido opinar del tema. Pero ¿de qué manera ha decidido opinar Gidea? ¿Qué es lo que ha dicho en base a esta situación? A mí sí me queda claro que ella el día de hoy se siente más liviana de no estar con Julián cerca. Oye, y me parece que lo llamó Barro. Lo ha llamado Barro, lo ha llamado Pesado, Lodo, Fango. Lo parece, parece que lo ha llamado Barro a él. Yo no sé, yo no sé porque ahí ha dicho algo que aquí te vamos a mostrar. Pero también hablaremos de Milet Figueroa. Ella se ha bañado en mantequilla, está subiendo contenido acerca de lo que se viene. Ya está haciendo sucesiones de fotos como parte del panel de jurados para el Cantato 2024. Y por fin Marcelo Tinelli también salió a dar la cara por ella, ¿no? A defenderla y prácticamente a decir que ella va a tener que aguantarse. No solo ella, sino todos van a tener que aguantarse según Milet Figueroa. Con todo lo que ha subido en redes sociales y donde sale Apoteósica es como diciendo sigan hablando, ni poco o nada me interesa. Arranquemos con el tema rápidamente de Julián. Julián versus Julián. Escuchamos a Julián desde que ha reparecido en televisión la primera entrevista que tuvo con Janet Barbosa, bastante alterada, bastante... Se le veía a él ofuscado con la situación y a raíz de que su novia Priscila Mateo ha renunciado del programa que trabajaba y así sucesivamente él ha decidido dar una entrevista con Carla Chévez, pero en esta entrevista Julián niega situaciones de las cuales ya hemos escuchado directamente de él, que las acepta, como el caso de la infidelidad. Vamos a analizar un poco de esta situación porque acá hay una contradicción muy grande. Al mismo estilo de Guti Carrera, él grita en los cuatro vientos nunca haberle sido infiel a su ex pareja y madre de sus hijos. Julián Suki se enfrentó a sí mismo, si no hablamos de multiverso, si no a Suki de hace unos meses, versus el actual. El argentino afirmó, escucha atentamente, no haber sacado los pies del plato en su otra relación junto a la actriz peruana. Incluso el productor se jacta de que si somos inteligentes entenderemos todo el contexto real de dicha bomba mediática. Pare sus orejitas y agárrese de donde pueda, porque Juli promete hacernos rajar con hartas ganas. No, no escucho mal, el argentino jura haberle dicho a Yidá que en once años nunca le fue infiel, que sí fue a ver a otra chica, pero en ningún momento de su conversación aclara algo, que nosotros sacamos de contexto todo lo escuchado. Incluso él afirma que solo él sabe la verdad de las cosas, pero a ver, a ver, Oji Verde, y si mejor te refrescamos la memoria, ¿crees que todos sacamos de contexto lo que dijiste hace unos besitos en un audio mostrado por amor y fuego? La relación técnicamente terminó porque yo fui y estuve con otra mujer, sí, técnicamente terminó por eso. Bueno, Yidá, yo te dije, yo sé que te dañé, yo solo una vez en los once años te fui infiel, y yo sí, en verdad, fantasé, aunque quizás la podía volver a ver y estaba sabiendo lo que me pasaba con eso, yo estaba descubriendo que todo lo pasaba, yo nunca quise hacer eso, yo no quería ser el plan, pero no lo quería. O sea, ¿no te parece una infidelidad? Pero acaso estamos todos locos en ese mismo audio, ¿no estás diciendo que la relación técnicamente terminó porque fuiste y estuviste con otra mujer? ¿No estás aceptando que dañaste a la mujer que amabas? ¿Incluso aceptas haber sido infiel una vez en los once años de la relación? ¿No quisiste ser infiel? ¿No querías serlo? Ya, pues, querido, no quieras vendernos algo que a todos nos quedó clarísimo de principio a fin. ¿A quién quieres engañar con este intento de aclaración frustrada? Alguien que retira sus cuarteles de invierno al argentino. No queda duda que aún no está preparado para casi nada. Julián, en esta entrevista ya habla un poco más de lo mismo, o sea, habló acerca del episodio pues que él protagonizó en las redes sociales en donde se le veía en aparente estado de ebriedad. También acerca de cómo terminó su relación, de que Priscila Mateo ahora haya renunciado a su trabajo como reportera de las parándulas y él tenía que ver o no. Pero algo que nos llamó la atención fue cuando habló del tema de la infidelidad. Él mencionó que en todos los once años nunca le había sido infiel a Ida. Y la verdad que nos consta, no nos consta, pero hay un audio que todos hemos escuchado en su momento cuando salió y explotó la bomba, que no sé si Ida lo mostró, si alguien lo filtró o qué pasó. Tiene que ver si Ida lo mostró, ¿no? En donde se escucha a un Julián diciendo que sí técnicamente su relación había terminado porque fue y estuvo con otra mujer, pero que en toda su relación él solamente le había sido infiel una vez. Entonces, ¿qué pasó? Esa vez se borró, fingió demencia, ya no se acuerda. Tiene memoria selectiva, se acuerda lo que quiere o se acuerda lo que le conviene en el momento. Pero en este audio que se escucha directamente de Julián, el cual jamás Julián ha salido a negar y decir, esa no es mi voz, fue creada con inteligencia artificial, porque ahora todo el mundo quiere denunciar la suplantación de identidad, se ha puesto de moda. No es un audio que Julián haya dicho, esa voz no es mía, yo... Muy por el contrario, se le escucha en el audio decir, yo fantasé con volver a verla, sí, te fui infiel en estos 11 años. Por otro lado, dice, yo no fui infiel, yo no fui infiel al estilo de Buti Carrera. Entonces, es un Julián versus Julián. Él no se da cuenta de las cosas que ha dicho en su momento, que ha aceptado. Y creo que se supone que él estaba hoy por hoy, en la actualidad, en un momento en el que había dejado todas esas cosas malas y que le habían hecho daño, porque sí, considero que sí le hicieron daño. Hemos visto a un Julián totalmente distinto a lo que siempre se había mostrado, al carácter que siempre había mostrado, y nadie puede fingir ser bueno por tanto tiempo. No, considero que Julián ha tenido un episodio, un mal momento, con toda esa situación de la separación de Yidá. Pero cada una de estas acciones lo he ido llevando por un camino de estar enojado, ofuscado con él mismo, por más que sus redes sociales muestren que está zen, que está meditando. O sea, a la hora de la hora, es otra cosa. Como te decía hace un momento, yo creo que, y me da pena, porque creo que Julián no ha sabido manejar las críticas. O sea, estamos hablando de dos personajes, como eran Julián y Yidá, que nunca habían recibido críticas. Pero espera, Vale, ¿no te parece que una cosa es no saber cómo manejar las críticas y otra cosa es no saber actuar en base a tus propias acciones? Claro, pero ahí estoy llegando, pues no me dejan ni arrancar, mamita, estoy en primera, déjame llegar a segunda. A lo que me refiero es que Julián, en su momento, con Yidá, fueron una relación que era, no sé si con careta o lo que sea, pero una relación muy querida. No había gente que los criticaba, o salvo había una o dos que de repente eran fan de la relación como Ángel Aguilar, así que envidiaba la relación. Pero ahora, en el caso de Julián, creo que las críticas y todo han, no sé si han demostrado que no tiene mucha fuerza o inteligencia emocional, o de repente no actúa correctamente o con sus impulsos, porque en las entrevistas que se han visto últimamente, es como si él tratara de dar a entender que está en la razón, que él es el que tiene la verdad absoluta, y que todo el que se equivoca está en, o sea, todo el que dice algo diferente está en lo incorrecto, porque él mismo menciona que si son inteligentes se van a dar cuenta del contexto de la relación, o sea, ya de por sí dice como que yo soy el más inteligente, o sea, da a entender como esa situación. Entonces, creo que Julián, además de no haber sabido manejar las críticas, también se está demostrando que todo este tiempo de pausa que le dio para poder hacer el, no sé, el reiki, la meditación, todo lo que ha querido hacer, no sé si no le ha funcionado mucho, o de repente le ha hecho que esté en una realidad alterada, en donde él es el único que tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero eso, reitero, va en contra de lo que hace y lo que dice, porque en un audio afirma y confirma haber sido infiel una vez, en esos 11 años de relación, pero luego sale, por ejemplo, a pelearse con Janelle Robosa y decir, tú estuviste ahí, tú me viste siendo infiel, entonces, él mismo, él mismo se contradice de situaciones que él ha aceptado. Entonces, si tú no vas a saber lidiar con tus propias verdades que en su momento has aceptado, más sencillo sería decir, sí, esto pasó en mi relación, lo afronto, la pasé mal, pero ya está, lo dejo ir. No te empiezas a pelear con todo aquel que te lo recuerda en frente porque tú lo sigues negando, ¿me entiendes? Eso es lo que está mal en él. Entonces, creo que si realmente toma la terapia o está meditando, como él menciona, de repente ese tipo de cosas ya le bajarían en cuanto a la manera en cómo le afecta y lo demostraría cuando le tocan el tema. Pero él, a la persona que le menciona el tema, si no piensa como él o no le da la razón de repente en lo que él quiere transmitir, ya se enoja y se... Está la defensiva, está la defensiva, sí se nota. Y eso está mal, porque para algo se debaten las cosas. Yo no sé si Julián haya mentido o no, pero por eso mismo, moraleja, si vas a mentir, de ahí tienes que acordarte de tus mentiras porque después no vas a estar... Mejor a pechugas nomás. No vas a estar de acuerdo lo que dices con lo que vas a decir en otro momento también. O sea, yo creo que la gente no es tonta, se acuerda, todo está en redes sociales, todo se queda en el internet. Hay audio de él, imagínate. Y por ese mismo motivo, pues se escucha y nuevamente ha rebotado este audio en donde a Julián se escucha, porque es su voz. Sí, pero él dice que ha sido un audio mal utilizado, que ha sido tergiversado, como si hubieran cortado el audio como para que caise de esa manera. Yo creo que él lo que quiere es mentir es que la relación no terminó porque fue infiel. Pero ese no es el punto. El punto es que él en el audio dice que le fue infiel al menos una vez en los 11 años. Acepta que lo dice. Entonces, así haya terminado la relación por infidelidad o no, él aceptó, según este audio, que la relación había tenido un episodio de infidelidad en los 11 años. No sabemos si fue hace 5, 7, 7, 2 meses. Pero has escuchado esa parte en donde él dice yo fantasié con volverla a ver, quería intentar o ver qué sentía. Imagínate que te digan eso. Me muero. Porque estamos hablando de que eso pasó en la actualidad. ¿Tú te acuerdas cuando Yida dijo que se fue a Argentina y él supuestamente fue a la casa de una amiga? Y entonces creo que se refiere a esa situación. Si yo escucho a mi pareja decir yo quise volverla a verla para ver qué sentía, fantasié con que algo así podía pasar, tú ya me fuiste infiel. Tú ya me fuiste infiel. El solo hecho de pensar en tener algo más con otra persona quiere decir que tú ya estás out de la relación. Tú ya no estás pensando en nosotros, tú estás pensando en alguien más. Entonces, si técnicamente esa es la infidelidad, yo sí lo considero una infidelidad. Bueno, por su parte, Yida ha decidido hablar de esta situación, ha decidido responder cuando le preguntan por el tema de Julián. ¿Qué tipo de relación tienen ellos dos? Pasaron de ser tan chévere una de las rupturas en la que todo el mundo... ¡Ay, miren! Dijeron que iluminados, que polites. Ni siquiera poder conversar el tema de sus hijos y que lo hagan los abogados. Ella lo ha dejado en claro. Y no solo eso, sino que al estar ya lejos de Julián se ha quitado todo el barro de encima. No tienen comunicación directa. No se hablan por nada del mundo y todo es por medio de abogados. Yida estaba, fue abordada por la prensa y las interrogantes giraron en torno a su expareja y padre de sus hijos, Julián Zuki. Sí, la ex chica reality negó en todo momento que ambos se sienten súper amigales a tomar un cafecito y expongan sus diferencias. Todo lo contrario. La parte legal de estas situaciones es en búsqueda del bienestar familiar, conciliar y avanzar. Eso sí, cuando a la actriz le preguntan por si el argentino es manipulador, ella prefiere desistir e incluso deja un mensaje que deja mucho en el aire. ¿No nos cree? ¡Lancen ese potente videíto! ¿Qué cosa? ¿Escuchamos bien? ¿Acaso la eslada evitó a los contramientos y bien segura de sí misma que costó mucho sacarse el barro? ¡A la michi! ¿Qué tal sablazo para Juli? ¡Fria total guida! Pero si creía y acabaría la cosa, se equivoca, porque las siguientes dudas vendrían respecto a su flamante amorcito, el fotógrafo Ángel Fernández. Ellos ya celebran 7 meses de amor frito, pero claro, otra vez la combatiente prehistórica lanza su veneno, multiplicando por cero a quien por más de 11 años estuvo a su lado. ¡Paciente! Primera vez que se entiende al 100% con alguien. No discutimos porque hablamos antes y eso es algo que nunca me ha pasado. ¡A la michi! ¡No pues! ¡No! ¿Qué tal forma de exponer a Julián con estas declaraciones? Ella le revienta cohetes, le tira flores a su fotógrafo, pero sin perder ese toque de indirectas, bien directas, con nombre, apellido y hasta nacionalidad incluida. mamita querida, mamita querida, ¡qué fuerte todo esto! ¿Será que con el barboncito tiene harto amor, atención y comprensión, pero con Julián esto no pasaba por nada en el mundo? ¡Casi casi sentimos que los 11 años junto al Suki fueron un verdad infierno! Yida habló no solamente acerca de lo que se está diciendo en este momento sobre Julián y la que sería su actual pareja Priscila Mateo, sino también acerca del tipo de relación que lleva en la actualidad con Julián Suki. Ella ha dicho que solamente tienen una relación de padres, o sea que no se sienta a tomar un café con él para coordinar cosas, que más que nada hablan a través de los abogados y ya está. O sea, cordialidad puede haber, pero ahí no más, o sea, no son los mejores amigos, no se sientan a tomar un café, que bueno, me parece válido que lo aclare y que lo diga y que tengan este tipo de relación por los niños, ¿no? Más bien, qué bueno que ahora no anden fingiendo que son los mejores padres del mundo separados, es decir, que son una relación la cual ya sin estar juntos se llevan súper bien, que son ejemplo, porque al final del día, así como ellos terminaron queriendo poner una careta y diciendo que ellos estaban chéveres y que eran roomies, al final eso terminó peor que cualquier otra separación, creo. Hasta el gato Cuba se lleva mejor con Melissa Paredes, así te lo digo. Entonces, una situación que arrastró y que empezó mal, en la actualidad me parece bien que ellos digan, mira, por mi paz mental yo no tengo ningún contacto con él, se encargan los abogados, creo que sí comparten el tiempo cada uno que les corresponde con sus hijos, debe ser lo único que coordina y no está mal. Me parece bien también que si no te hace bien o no tienes nada de que hablar con esa persona, pues que tengan quien se comunique con temas legales como la manutención, me imagino, la coordinación de días está bien mediante los abogados. Y ahora se nota natural, ¿no? Sí, se nota. Porque no como cuando, como tú mencionabas, cuando terminaron que quisieron forzar el hecho de que eran los mejores padres divorciados, no, 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 bueno, o sea, pueden haber excepciones, pero se notaba que ellos estaban tratando de forzarlo al 100% y ahora, bueno, se ve más natural por el hecho de que dicen que no son los mejores amigos. Si creen o no, ya no hay necesidad, ahora sí te creo. Sí, ahora sí. Porque no es natural. Pero no solamente eso, sino que también hablo acerca de Priscila Mateo, porque muchas personas están diciendo a raíz de lo que pasó con Priscila, la actual pareja de Julián, o bueno, creo que no han confirmado que son parejas hasta ahora, pero bueno. Hasta ahora no confirmo que son parejas. No, hasta ahora no estaba oficializada, pero bueno. La que sería la actual pareja de Julián, muchos dicen que ella habría renunciado a su trabajo por manipulación, entonces le preguntan a Yida, ¿tú consideras que Julián es una persona manipuladora? Y ella dice, yo no puedo opinar. Yo prefiero no opinar porque una cosa es cuando tú estás con esa persona y tienes una vivencia y otra es cuando está con otra. O sea, ¿qué quiso decir? Yida, dijiste más con todo esto que negando o afirmando, porque lo que entiendo que Yida quiso decir de repente, conmigo no fue manipulador o con ella sí, o conmigo sí fue manipulador y con ella no, no lo sé, lo ha dejado al aire. Ella ha dicho, yo no quiero opinar, yo prefiero estar alejada de toda esa situación porque a veces se muestran de una manera y a veces de otra. Bueno, Yida mismo ha mencionado que en estos 11 años de relación, comparado a la que tiene en la actual con su fotógrafo, es diferente porque ahora sí se puede sentar a debatir ideas. O sea, que con Julián que vivía con una mordaza en la boca, no conversaban, asentaba la cabeza todo el tiempo, ¿qué es eso? Sí, mi amor, sí, mi amor, claro, tres películas han hecho, pues ¿por qué crees? Ah, de repente, mira. Pero con ese carácter que siempre he mostrado, Yida. Sí, yo no, bueno, caras vemos, corazones no sabemos. En cuatro paredes no nos entendemos. Oye, dicen que ellos no se decían ni te amo, ¿no? Diz que, ellos mismos lo han dicho. Ellos lo dijeron en su momento. ¿Y cómo han tenido hijos? No sé. Así, tapándose los ojos. Es raro porque no sabemos el tipo de relación que hayan tenido o muchas personas creían saber el tipo de relación que tenían, pero después nos vamos dando cuenta de distintas cositas que no salían a la luz, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. La única relación verdadera es la mía en mis redes sociales, vayan a verlo. Ahí estamos. Escúchame. Y la relación que quiere mostrar Yida en la actualidad, porque le brillan los ojos cuando tiene que hablar de Ángel. Un chico le manda besos, dice que se siente plena. O sea, en ese poco tiempo, Ángel ha logrado lo que en 11 años Julián no pudo. Ha dicho que nunca se había entendido tanto con una persona como con Ángel. Bueno, pero a veces pasa, pues, que ahí llega esa persona a tu vida. No sé si realmente estarán enamorados o no. O si será de repente. No sé también qué es, que cuando tú terminas con alguien, ya a esa persona tú le ves todo lo malo. A ti te parecía antes guapo y ahora le encuentras todos los defectos. Y como ha terminado tan mal. Ya buscas a alguien que no cumpla con todo lo que tenía tu ex. Ya vas buscando a alguien que cumpla con otras cosas. Bueno, ojalá y sea así, porque no quisiera verla más adelante también tirándole barro con ventiladora a su relación, como lo está haciendo ahora con Julián. Porque además considero de que si tienes dos hijos de por medio y tú dices que no quieres que tus hijos crezcan en ese ambiente y tal, hay cosas que tal vez simplemente, podrías minimizarlas y ya está, a menos que sea algo de lo cual estén mintiendo o se jacten y no sea real, ¿no? Sí. Pero bueno. Podrías evitar decir algunas cosas. Como que se sacó el barro, ¿no? Porque ahí se malinterpreta también cuando dijo que se sacó el barro. Claro, es como diciendo al fin me quité este monjón de encima, este barro, este, no sé, una cosa así como este peso, este problema. Claro. Como que ya me deshice de él. Se entiende así, como la tierrita, como lo que me ensuciaba. O sea, esa piedra en el zapato que no me dejaba caminar. Se entiende de esta manera. De repente no lo dijo con esa intención, pero se entiende así, lamentablemente. Entonces, claro, podría haber conectado. Oye, bien irónico ha dicho que a Ángel no le gustan las cámaras. Ay, el colmo de los colmos, ¿no? Bien irónico. Sí, claro. Por eso el día que se mencionó su nombre en televisión, lo primero que hizo fue crearse un Instagram, subir fotos de Yida para que la gente entienda que él es el ángel, el fotógrafo de Yida. Ay, por favor, esa hipocresía tampoco, tampoco, ¿ah? Ya. Nos ha quedado claro que él hasta modelo de lentes ha sido. Así que a mí no me vengan con que no te guste el lente. No te creo. No te creo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora con Milet Figueroa. A Milet Figueroa sabemos que la está rompiendo en las tierras gauchas, pero obviamente hay muchas personas que están atrás de su cabeza que dicen, ¿por qué Milet va a ser jurado? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué ha hecho? Oídos sordos, caso miso, se ha bañado en mantequilla, se ha puesto un poquito de aceite y nada. Le importa todo, le resbala. Porque ella subió contenido detrás de cámaras de lo que es en la sección de fotos del panel de jurados del Cantando 2024. Ella no lee ni escucha las mil y un críticas en su contra. Su único pecado fue aceptar ser jurado de un programa de canto. Pero a pesar de todo, permanece ahí con la frente en alto, aguantando los ataques. La Milet estaría decidida a disfrutar esta nueva faceta en el territorio argentino y no permitir que nadie le haga la fiesta. Así como lo escucha, Milet Figueroa ya está contando las horas para repartir paletazos por montón en el Cantando de Marcelo Tinelli. Y así lo hizo saber, compartiendo un videíto del detrás de cámaras de la sesión en la que participó, junto a los otros tres jurados del certamen. Natcha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino. Milet y se lució en un vestido de gala. Pulbrillos, una figura de infarto con la que estaría diciendo ¡Yo soy Milet! Y me gané mi lugar aquí en la Televisión Gaucha. Feliz y ansiosa de contarles que ya viene arroba el Cantando Oficial. Entusiasmada y con muchas ganas de disfrutar el show. ¡Vamos! Milet y derrocha sonrisas, sensualidad, juguetea con sus compañeros. Un outfit increíble que la potencia, pero que no ha sido suficiente para conquistar al Venus, no va a jugar el público gaucho. ¡Todo impecable! Ella se muestra positiva y acompaña todo con un mensaje que reza con muchas ganas de disfrutar del show. Se referirá también a todo espectáculo que Tinelli viene generando con el revuelo de su selección como flamante jurado en Televisión Nacional. Y claro, hablando del sexagenario, él también decidió romper su silencio y sacar el real pecho por su amorcito. El preside defiende a capa y espada a su primera dama. Y saca las garras tras las picantes declaraciones de Silvín Escudero, participante del reality. ¡Por Dios! El pelo flaminado está hecho un juego. Le recrimina la conductora que se hace la graciosa, que tragaron payaso. Y luego sentencia afirmando que Vilechi ha estudiado en el Otrona Conservatorio Nacional de Música y ahora Universidad Nacional de Música del Perú. Se acordó por única vez que ella es su mujer. ¡A la Michi! No sabemos si ahí se pasó en floro. Pero bueno, él jura que le parece interesante tener a la Figueroa, de jurado pues canta y baila muy bien, que su forma respetuosa de expresarse es increíble y sabe mucho de canto. Diosito, solo te faltó agregar, Marce, que tu nuevo show no estaría en boca de todos si no fuera por Vilechi y que esa sería una de las razones por las que decidiste pararla de jurado. ¡A nosotros no nos engañas, che! No vamos a negar que esta es una de las pocas veces en que se te notó embobado, perdidamente enamorado de nuestra despampanante compatriota. Pero también tenemos claro que tú, Marce, no das puntadas ni hilo. Y sabes que la Figueroa le suma el show que necesitas para lograr audiencia. ¿Será que toda esta estrategia le seguirá brillando al conductor, al miceleste? Solo queda esperar el estreno para rajar con toditita las ganas. Mi Lessigeroa con todo este contenido en redes sociales nos ha dejado en claro que todo este trabajo en el gimnasio está dando frutos porque está regia. Adivinen este vestido dorado, raya al costado, sensual, coquetería en esa sesión de fotos que yo la veo y es el cuadro perfecto. ¿Les guste o no les guste? Porque sí. La primera dama de Argentina, como no es ahora tan saludada, Milet Figueroa, ha sido presentada por todo lo alto como parte del jurado del costado 2024. Y no solo lo ha subido Milet Figueroa en sus redes sociales, lo ha subido a la misma página del canal en donde se va a transmitir. Entonces, mucha gente ha comentado cosas negativas, pero la verdad es que yo entro a ver los comentarios y hay muchísimos en los que apoyan a Milet. Peruanos, argentinos, no sé, pero la apoyan bastante. Sí, claro, es que hay dos cosas que creo no se pueden mezclar, ¿no? O sea, el hecho de que Milet, y como decíamos el día de ayer, hay jurados para todo, no solamente quiere decir que si es un reality de canto, los cinco jurados tienen que ser cantantes, no. Hay personas que se encargan de ver el performance, la vestimenta, etcétera, etcétera. Puede ser que Milet no vaya directamente para lo que es canto, no creo que vaya canto. Pero bueno, noción podría tener, porque el mismo Marcelo Tinelli también habló de ella, o sea, le preguntaron y él dijo que sí, que canta bien, que a él le gusta, que ha participado, que ha estado hasta en el Conservatorio de Lima, dijo, de canto, yo no sabía que Milet había estado en el Conservatorio de Canto, pero bueno, así dijo el mismo Marcelo Tinelli, eso dijo Marcelo. ¿Puedes averiguar tú que tú también eres cantante de mi producción? Como la mamá dijo. En mi producción yo tengo un cantante, uno que de veritas sí canta, vos me vas a averiguar esa información, ¿ya? Pero por otro lado ha dicho que Milet habla bien, que tiene buena presencia y son cosas que son innegables. Como repetimos, yo creo que la función de Milet en ese jurado primero va a ser sacarle roncha a la gente por el hecho de que ella está ahí porque es novia de Marcelo y en segundo lugar opinar acerca de repente de la interpretación del performance, de la presentación en escena, de cuánto has impactado y todo lo demás. Bueno, puede tener oído para darse cuenta si alguien suelta un gallo, no, no, y lo va a decir, me parece que desafinas en esta nota. Bueno, pero es que Milet dice algo así y yo saco su video de ella cantando la de Thalía, yo le digo, tú a mí no me criticas mamita, tú y yo estamos en la misma situación, es que eso es lo que te digo, ahí sí mi reina tiene rabo de paja y no tengo cómo defenderla de eso. pero es el problema, pero el mismo Marcelo ya mencionó que va a tener, o sea, que ella sabe que va a tener que aguantarse todo, o sea, que va a tener que aguantar los comentarios negativos, que va a tener que aguantar, o sea, ella lo sabe y me imagino que ella realiza la conciencia. ojalá la leyenda de la cuenta bancaria, pues, que valga la pena todo lo que se va a enfrentar por último, porque ella está ahí y le pagan, entonces tampoco usted lo está haciendo de gratis, pero Marcelo también bien gracioso, porque él dice, o sea, la gente le pregunta, ¿por qué poner a Milet como jurado independientemente de que sea tu novia? y él dice, no, no es porque sea mi pareja, me gusta que alguien que nunca ha sido jurado sea jurado ahora, habiendo tantas personas que nunca han sido jurados que podrían ser jurados también, es que ni hay ni más que decirlo, tampoco, o sea, como bien dice Andrea, no te vas a negar a una gran oportunidad como es que te den el puesto de jurado o en una competencia en un reality de canto como es cantando, pero tampoco vas a venir a decir que no es porque tiene algo que ver que él sea el dueño, tampoco somos tontos. Hay cosas que no se puede negar, hay cosas que son evidentes, como que el cielo se ilumina con el sol, cosas que uno no puede tapar, entonces, considero que Milet va a aprovechar la oportunidad, por supuesto, lo que sí espero de parte de Milet es que se esté preparando, que sepa lo que va a enfrentar, porque no es tan fácil como decir, ah, ya me voy a sentar y voy a decir, sí, tu ropa estaba bonita, tu presentación en la pista estuvo linda, no, hay que tener un poco de conocimiento, yo creo que no estaría mal que ella estudie un poco de arte, estudie un poco de lo que significa la presentación en la historia. de repente todo este tiempo se estaba preparando y no lo sabemos, claro, espero que sí, espero que sí, para que tenga bastante fluidez a la hora de dar su veredicto, lo único que sí sabemos es que se ve reje ahí en este video con todos los jurados, con la conductora, en vestidos de brillos, me gustó, me gustó su look, me gustó, me gustó, el cuerpo de ella, dice un vestido que ni siquiera sea pegadito al cuerpo, tiene caída y se le ve raja, o sea, les va a tocar soportar, sí, hay muchas que se están arañando porque quisieran estar en su lugar para estar. Pero por supuesto, pero les toca soportar y ni modo. Así es, pero también vamos a hablar ahora de el Brian, porque Brian, la pareja, me atrevo a decir, de Samara, porque si bien es cierto ellos terminaron, regresaron, terminaron, regresaron y en este momento no se sabe de su estado actual sentimental, pues continúa subiendo fotos del baby shower, de cómo están llevando este embarazo, parece que el amor ha nacido otra vez. Es que por fin ya tienen fotos nuevas, la del espejo ya estaba muy usada, pero todo esto lo vamos a ver en instantes porque ahora te mostraremos toda la rutina facial que necesitas para piel sensible. Gracias a Botica y Salud de Plaza Norte y Mónel Sur. Cuidar nuestra piel en estos tiempos es esencial, sobre todo si tenemos pieles sensibles o con tendencia a acné. Por eso en Botica y Salud te vamos a enseñar las diferentes rutinas que tú puedes encontrar. Encontramos esta primera rutina de Bioderma para pieles sensibles. Tenemos desde la limpieza hasta un tratamiento más específico. En este caso tenemos el agua micelar que es perfecta para poder limpiar, quitar todos los residuos. Por otro lado tenemos este gel que es con el que nos lavamos el rostro, ¿verdad? Así es, para generar una doble limpieza. Y en este caso el próximo producto, ¿qué es? Es una crema de tratamiento para pieles con rosácea que ayuda a calmar la irritación y la rojez. Pero por otro lado y algo que me anda pasando también si se habrán dado cuenta son los granitos, la tendencia a acné. Para este tipo de piel tenemos un limpiador, una solución micelar para generar la doble limpieza y el nuevo serum que es un serum anti-ad específico para pieles mixtas a grasas. Pero finalmente tenemos este nuevo serum de Bioderma que es lo último que ha sacado la marca. Es un serum para pieles deshidratadas y secas que contiene dos tipos de ácido hialurónico y van a hidratar a profundidad nuestra piel. Como verás, en Boticas y Salud podemos encontrar todo lo que estamos buscando. Tenemos todos los productos que tú necesitas. Siempre tenemos promociones. Por eso visítanos en Plaza Norte y Molde Sur. Me encanta. Ya sabes que Plaza Norte y Molde Sur tiene todo lo que necesita. Pero ahora sí, vamos a hablar del bra. Vamos a la foto. Y andose a pantalla. Dios mío, ya tiene sus fotos nuevas ya con la panzota. Oye, ¿cuántos meses ya tendrás a Mara? Para estar a Baby Shower ya. Ella ya tiene que dar a luz más o menos en octubre. Ella está próxima. Para ser honesta, considero que como ella es menudita, es flaquita, sus barriguitas son chiquitas, son lindas. En ella no sé diferenciar si la barriguita va de hombro o de mujer porque las pancitas las hace iguales, no pequeñas. Y a ver, no vamos a negar que en estas fotografías ellos están destilando amor. En los videos que han mostrado se les ve más unidos, más juntos. Insisto en que considero que esos actos de violencia, de agresiones, o de tirarte la ropa por la ventana, de corretearnos por la calle y patearnos, no sé qué tan fácil son de solucionar. Insisto también en que un hijo no llega para arreglar los problemas en casa. Pero ojalá y con la terapia que Samara misma ha manifestado que están tomando, pues les puede ir mejor, ¿no? Sí, pues es gracioso porque tú ves las fotos y dices, ay, qué romántico si no sabes lo que ha pasado, ¿no? Dices cuánto romance, cuánto amor, pero sabiendo lo que ha pasado dices, ay, no, Dios mío, otra vez, otra vez estos chicos nos van a seguir sorprendiendo con distintas cosas. Mira cómo él le pone en fan de su relación y él le da like al fan de su relación, es decir, prácticamente confirmando. Miren, tenemos mucha más información, pero eso será después de la pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!